¡Hola amigos! Esto es Godiomaster, su canal de Pokémon Master. Estamos acá en el canal para hablar un poquito de algo que no he colocado en el calendario. Sí, así como lo escuchan, no lo he colocado en el calendario porque no sé quién estuvo en el directo mientras estuve haciendo el calendario. Sabrá que la computadora estaba súper loca. Y bueno, me imagino yo que como más o menos por ahí era. En esos días que están viendo por acá, 3, 7, 9, por ahí, pues me habré, no sé, explotado el cerebro. Y luego lo terminé haciendo y tardé muchísimas horas porque el programa no sirvió para nada. Me imagino que entre tantas cosas se me habrá ido ese día. Así que entre el día 3, que es el día que llegan las 3.000 joyas regaladas, el banner de pago, el evento de la moda y todo este tipo de cosas. Y el día 7, que es el de archivos de canto, hay dos eventos que hay que tomar en cuenta, que tampoco son una cosa súper fuera de lo normal. Pero igual lo voy a estar comentando. ¿Qué es lo que les voy a decir? Las dos cositas las voy a estar comentando en este mismo video. Una llega al 4 y la otra llega al 5. Así que como son eventos también chiquiticos, los voy a tratar de meter los dos en el mismo paquete. Ojo, porque ¿qué es esto que vamos a estar celebrando el día 4? Es el día, o la Golden Week, lo que vendría siendo Golden Week en Japón. Ya es el segundo año que lo hacen consecutivo. Y bueno, eso también, como lo pudieron ver en la miniatura, nos trae a Magikarp Shiny, Magikarp Dorado. Así que podremos conseguir también a nuestro Gyarados Rojo de Huevitos. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Ok, pasemos a ver por acá lo que viene siendo la primera imagen del evento que llegará el 4. No se olviden que si quieren ver toda la información que está en gráficas y todo este tipo de cosas, pueden ir a mis redes sociales. Y no se olviden de que me ayudan muchísimo para seguir creando contenido, tal cual lo estoy haciendo. Sí, dejan su like y sus comentarios. No se olviden de decirme en los comentarios si jugaron el Golden Week del año pasado. Es decir, si ya tienes a tus Magikarp Shiny. Ok, quitamos el calendario rapidito con nuestro super efecto Glitch y pasamos a ver la imagen del primer evento del que estaremos hablando, que es el combate diario a por el Magikarp Dorado. Ojo, comenzará el 4 de mayo y se va a terminar el 17 de mayo. Y vamos a tener bastantes días para tratar de conseguir nuestro Magikarp Dorado. Y ojo, porque cada día vamos a tener este combate. Es muy importante que si quieren sacar las recompensas del evento, estén haciendo el combate diariamente. Porque recuerden que eso les va a dar billetitos. ¿Qué vamos a hacer? Pasemos de primero a ver más cerca lo que viene siendo la historia. Va a ser unas cositas ahí muy sencillas de historia. No tiene por qué preocuparse mucho por eso. Y ahora tenemos un combate contra este muchacho. Que va a ser debilidad de eléctrico. Y ojo, salpicando aquí y allí. Básicamente si no me equivoco eran unos combates contra unos Magikarp. La primera vez sí nos va a dar unas joyitas. Pero luego diariamente van a volver a jugar. Y nos van a dar son billetitos Magikarp. Esos billetes, ojo. Porque obviamente yo le he hecho un vistazo a la imagen del año pasado. Es prácticamente igual. Pero hay un detalle. Ahí en los combates diarios nos van a dar más billetitos de lo normal. Y esto me imagino que va de la mano a que vamos a tener más eventos que el año pasado. En pie, digamos que la semana de la moda. Todo este tipo de cosas que van juntas. También nos van a requerir algo. Igual ese combate diario tampoco es que nos va a matar nada. Realmente es como para terminarlo más rápido. Para que te vayas de esa tienda. Lo más rápido posible. No es tanto por aguante y cosas por el estilo. Tenemos el recupera los huevos con combate. Que saben que van a tener ahí. Y van a sacar también recompensas. Ojo. No es mucha cosa. Si les tengo que decir que si quieren su huevito. Para tratar de conseguir a los Magikarp Chaney. Va a tener que ser sí o sí. Jugar esos combates diarios. Es básicamente lo que hay. No hay combates así. De mucha dificultad. Y le partes la madre de software Magikarp. Y vas ahora a la segunda parte. Que es donde tenemos las misiones. Como tal. Son 300 joyitas. El evento no tiene tampoco muchas joyas. Más que todo es como un evento huevo modificado. Pero sí tiene una tiendita. Que bueno. Le podemos tratar de sacar algo de provecho. Ojo porque tenemos al completar todas las misiones. Ese caramelito de movimiento de los huevos. Tenemos también cositas normales de evento huevo. Que son los potenciadores de 2, de 1 y de 3 estrellas. También tenemos las tartas de 1, 2 y 3 estrellas. Así que por ese lado pues ya saben que van a poder mejorar probablemente el shiny que quieran conseguir. Que en mi opinión vendría siendo el shiny sabotaje. ¿Por qué el sabotaje? Porque les puede ayudar colocando la danza lluvia. Y aparte retrocede muy bien. Aparte tiene lleno barraje. Es un compi. Obviamente es un compi de huevo. No es una locura. Pero ojo. Que los 3 son geniales. Me gusta más el de sabotaje. Porque lo puedes utilizar por ejemplo en la aventura legendaria. Cuando vayas a enfrentarte por ejemplo un Moltres. Un Entei. Ya sabes que puedes llevártelo. Colocar el clima. Retroceder al rival fastidiándolo muchísimo. Así que bueno. Es una de las opciones. Igual ya saben que en el canal no me gusta hablar mil veces de lo mismo. Vienen un video del año pasado viendo esos huevos. Mi opinión no ha cambiado. Los mejores probablemente sean el sabotaje. El atacante es curioso. Y bueno. El apoyo por ser apoyo también puede venir bastante bien. Así que cualquiera de los 3 está genial. Pero el sabotaje tiene ese extra de lanza lluvia. Y de retroceder con mucha probabilidad. Que un 60%. Está genial ¿no? Veamos. O 40%. Si no me equivoco. Pero bueno. Está bastante bien para retroceder. En la tienda tenemos un potenciador de oro. Tenemos potenciadores también. De estos de 1 y 2 estrellas. De resto pues billetitos para reclutar compis. Vamos a tener accesorios de 3 estrellas de tipo dragón. Así que bueno. Alguito ahí para no dejar por fuera nada ¿no? Digamos que es una tiendita sencillita. Para un evento pequeño. No es mucha cosa. De verdad que no. Ahora. Vamos a pasar rapidito acá. A lo que viene siendo el segundo evento del que vamos a estar comentando. Que va a ser el evento solitario. Fiebre de oro en base. Este es un evento un poquito más. A los que yo le llamo el mini evento. Que nos va a dar 700 joyas por misiones y este tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a ver más o menos de qué va la cosa. Si nos acercamos por acá. Por acá no. Por acá. Tenemos combates ya más parecido a un evento de este estilo. Que son 4 combatitos. Contra montañeros misteriosos. Vamos a estar ganando por ahí pepitas. Ya saben que eso pues obviamente da. Da dinero. Porque básicamente las pepitas son eso. Son dinero. Que eso no es que le vaya a sacar mucho provecho. Pero créanme que en este evento si no me equivoco. Se sacaba muchas 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 monedas. Pero realmente tampoco es la locura ¿no? O sea digamos que no es algo que utilices muchísimo. Salvo cuando vayas a mejorar accesorios. O sea por el estilo. Que tampoco lo haces todo el tiempo. Un enigma errante y su verdadera identidad. Son las etapas de lo que viene siendo historia. Ya eso lo verán en su momento. Combates como les dije. Son esos 4 combatitos. 120 joyitas por completarlos por primera vez. Hay que ir con compis de tipo juego. Y nos dice un combate difícil al día. Que ya saben. Simplemente nos va a dar más objetos. Para poder canjear en la tienda. Más billetitos y tal. Y si no me equivoco. Que eran pepitas algo así. Monedas algo. Algo así era. De verdad que no es muchas cosas. O sea es una tienda tal cual como las demás. Nos vamos rapidito. Como les dije. 700 joyitas por completar misiones. Recuerden que esto es simplemente que si. Completar tal etapa. Completar tal etapa tantas veces. Cosas por el estilo. No hay tampoco que matarse mucho. Porque realmente. Las vas a ir haciendo en el camino. Tú vas haciendo tus combates. Para sacar la tienda. Y vas sacando también. Lo que vienen siendo las misiones. Ahora. Que tenemos diferente. En este evento. Comparado con el año pasado. El año pasado. Creo yo. Va mejor. O fue mejor. Porque nos dieron 3 moneditas. Una de ataque. Una de sabotaje. Y una de apoyo. Ahora. Si. Lo comparamos con esa monedita amarilla. Yo creo que tampoco está mal. De hecho. Este. No sé si se dieron cuenta. Este mes. Nos han dado. Monedas amarillas. Entonces. Puede tener que ver con la Golden Week. O por lo menos. Esta semana. Con el evento de la moda. Nos dieron. Una monedita. Nos van a dar una monedita. De estas doradas. Acá también nos están dando una monedita dorada. Tiene más sentido. Si. Hubiera sido genial que nos dieran dos por lo menos. Hubiera estado. Genial. Pero ya saben que. Esas. Como que Daina. Es más celosa. Con ese tipo de monedas. Porque recuerden que eso sirve para cualquier tipo. Y terminarías dándole un caramelo amarillo. A quien te dé la gana. Bueno. Al final de cuentas. Vendría siendo esa monedita. Y cositas relajadas. En la anterior. Si había un potenciador de oro. Creo. Porque lo tuve que quitar. Si no me equivoco. Porque ahorita. En esta data. Esta. Tenemos potenciador. Para. Perdón. Reclutamiento de 5 estrellas. Potenciadores de 3 y 4 estrellas. Y el resto. Pues unos tomitos. Para que puedan. Mejorar algunos personajes. Así que. Por ahí vendrían siendo. Todas las cositas que tienen que saber. De este evento. Como les dije. Lo otro extra. Ya lo pueden ver en el canal. Busquen simplemente. Kiara 2 o Magikarp. Y lo estarán viendo. De hecho. El evento. O más bien. Yo esto lo hablé. Fue en el video del evento del año pasado. Porque trato de. A veces. Como que. En un video. Tratar de hablar. Lo más posible. De varias cosas. Para que no estén. Como que. Uno para el evento. Que era chiquitico. Como lo acaban de ver. Y aparte. Luego. Hablando de los juegos. Allá lo tienen. La miniatura. La van a saber. Conseguir rapidito. Es una miniatura. Donde salen unos Magikarp. Dorados. Y es grandísimo. Creo que evento de Magikarp. O algo así. Es fácil de reconocer. Aparte. Bueno. Me buscan. Godimaster. Ponen Magikarp. Shiny. Y seguramente. Lesa. Así que bueno. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Porque salió la super mega animación. De suscríbete. Da la campanita. Para que te enteres. Cada vez que subo. Un nuevo video. Mis redes sociales. Las tienes por allá. Twitter. Facebook. E Instagram. Godimaster. Todas ellas. No te pierdas nada. Lo que voy publicando por ahí. Y además. La guía de habilidades fortitas. Y guía del salón de entrenadores. No se olviden. Que dejando su like. Y comentando. Ayuda muchísimo al canal. A ser más visto. A ser más recomendado. Y que lleguen más personas. Porque recuerden. Que si le va bien al canal. Me va bien a mí. Y obviamente. Puedo dedicar más tiempo. A seguir creando contenido. Como me gusta. Estén atentos. Porque. Vengo haciendo la publicidad. Si señores. Cumplo año. El 9 de mayo. Así que estén atentos. Para directo en Twitch. Así que mi Twitch. Lo tienen acá abajo. Godimaster. Para allá. Y me siguen. Tiene la sección de miembros. Del canal de YouTube. Y también. Lo que viene siendo. La super gracias. Por si quieren apoyar. Más directamente al canal. De verdad. Se agradecen un montón. Para poder seguir. Dedicando todo el tiempo. Que quiero. Acá. De verdad. Que se agradece. Contenido adelantado. Y también. Un chat exclusivo. En Discord. Siempre y cuando tengas. YouTube. Y Discord. Vinculado. Y obviamente. Estés dentro del Discord. De la comunidad. Porque si no. Obviamente. No te va a parecer de la nada. Nos vemos en el próximo video. Esto voy a hacer. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. O que simplemente. Te haya. Hecho pasar un buen rato. Mientras. Escuchas todas estas cositas. Nos vemos en el próximo video. Y chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.